Y así cansado Abrile la mano si no se ha cansado Vamos a las quebraditas Nada de que ya te canse ¡Salen, hola! ¡Vamos! ¡A la moneta! ¡Vamos! ¡A la moneta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la moneta! ¡A la moneta! ¡Vamos! ¡A la moneta! ¡Vamos! en una húmula en el sonido que bárbaro la gente se alineó mirando se encontraba toditos asustados como el salón huye José huye José mirando a la colina no quiero yo bailar pero voy a poder gozar esta falla baja cuida por la colina regálame el aplauso para la madrina que bárbaro la gente se alineó la gente se alineó la gente se alineó baja cuida por la colina la gente se alineó vámonos a ver si se acuerda de la vecina amigos volvamos al nuevo macho me voy me voy me voy a regresar ve a ser con el tiempo voy y me olvidar me voy me voy me voy me voy Y así con el tiempo es mi prioridad Las dos malos que tú no me tampoco mirar Y no encuentro las dos malos que se detiene Y el mundo al ser en el mundo sin consideración Quieres jugar conmigo, vayas conmigo ¡Ahora, no, 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 no. Y así con el tiempo es mi prioridad Revolve, vuelve, vuelve Y al regresar Y así con el tiempo es mi prioridad Las dos malos que tú no me tampoco mirar Y no encuentro las dos malos que se detiene Y nunca se detiene Y el mundo al ser en el mundo sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al rato Al gato y al rato Daba su piano Al gato y al rato Daba su piano Al gato y al rato Daba su piano ¡Ole! 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 Me dales el aplauso Leyenda hermosa ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias por ver!